Doble en el primer capítulo que combinó con un error del jardinero izquierdo para darle la vuelta al cuadro con su mismo batazo. Y luego... ¡Qué envidia! Es como contar dinero delante de nosotros los pobres. También para Nidia y Mayo que nos siguen en Cabo San Lucas y La Paz de parte de Irina y Juan Villanueva. Villanueva, perdón, aquí estamos con ustedes. Acompañándolos en la transmisión en cabina. Carlos Andrés Vázquez Castro en el episodio número 7 en su parte alta cuando Marcos Zavala ya se sube a la loma para poner el brazo en condición. Calentar y empezar su actuación ya en unos momentos ante Román Peña Sonda. Pues seguimos aprovechando este momento mientras se declara listo Marcos Zavala. Dice que quieren felicitar a su esposa Karina Ruiz hoy en su cumpleaños. El recado nos los manda su esposo Caín Valencia. También va el saludo de parte de sus hijos Javier y Violeta que nos acompañan a través de Megacable. Al compadre Lupe Sesma, mayor de 40 años de edad y hoy está ganando otro mayor de 40 años de edad. Sí, el señor Cortés fue claro, fue claro en el momento que... La bola número 2. Cantú bateando con gente en posición de anotar el máximo productor de carreras de Naranjeros. Aquí lo tenemos con un compañero en circulación. Cuando Mexicali está ganando una 0 apenas en el primer episodio. Arrancando las acciones del penúltimo juego de campaña regular en el estadio Héctor Espino. Lanzamiento. La conecta de Paul. Disparado, 8 vuelas cercas en lo que va de la campaña. El típico ejercicio cuando uno trata de sacar al jugador más valioso de una campaña es... A ver, quítale un pelotero a X equipo y ve que queda. ¿Dónde queda? Que nada. Robertson y Weber llegaron por primera ocasión a esta liga con Naranjeros de Hermosillo. Sí, el Chile Cortés totalmente... La directiva de los Águilas de Mexicali. Totalmente casados con la idea de ir mejor por gente que conozca la liga. Y ahí va rumbo a la calificación el equipo de Mexicali. Es a las 70 victorias. El Houston Jiménez ayer en el triunfo de Mazatlán. Creo que llegue Culiacán, ¿no? Pero de Mazatlán. En el triunfo de Mazatlán de ayer, no de Culiacán. Houston Jiménez llegó a 300 triunfos. Vamos aquí en el Héctor Espino y la afición de Mexicali recordar a uno de los... ...buenos lanzadores que lanzaron con ellos por ahí en los noventas. Alejandro del Bombas Romero. Sí, cómo no. El Bombas le fue bien con Águilas de Mexicali. Era totalmente un postre para nosotros los Sampayas. Una jugada de doble play. Aquí viene el turno de Jerónimo Gil. Gil llegó bateándole a los Naranjeros. 250 en 8 enfrentamientos previos. También había juegos en este enfrentamiento de toda la campaña. De remolcar carrera porque no olvidar que él estuvo en el primer episodio con el corredor en posición de anotar. No ha habido tantas oportunidades este día para el equipo de Hermosillo. De batear con corredores en segunda, corredores en tercera base. Ayer sí tuvieron muchas y en esa situación se fueron de 9-1. Este día apenas van de dos nada y ese segundo turno es el que acabamos de ver. El de Luis Borges que fue dominado con compañero en segunda base. Hay par de outs. Aquí está Karim García. De hecho es el primer pelotero de Hermosillo. Aunque eso sí, ha ponchado a 12 Naranjeros en 8 entradas. Don José Cruz Victorín Figueroa hoy en las tribunas del Estadio Héctor Espino. El buen Pepe. Que por varios años llegó a ocupar una posición en cámaras aquí en el Estadio Héctor Espino. Como parte del equipo que transmite a través de Megacable y Telemax. El Pepe Victorín. Buen amigo. Sí. Era portero el equipo ahí del barrio. El tremendo Pepe acompañado por ahí de Cristian. Gracias.